No, 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 no No, 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 no Dame una oportunidad, devuélveme la felicidad Para encontrar luz en mi oscuridad Si tío no sé qué hacer, no puedo vivir sinceramente Este amor no deja de existir En la noche fría de agonía Siento que me quema la monotonía Desde cuando tú me hablabas, que me amabas Me decía yo que juré que no te lastimaría Hoy quiero con mi soledad acariciarte Besarte y abrazarte con tus besos que me lleves a otra parte Donde no pueda yo soltarte Y de mí no puedas olvidarte Dame una oportunidad Sé que un día te fallé Cometí una locura Por favor, perdóname No me niegues ese amor Que por tonto yo perdí Reconozco mis errores No puedo vivir sin ti Oh, no Mi amor Perdón Hoy me presento ante ti Para pedir perdón del error que cometí Hoy quiero que me des otra oportunidad Te juro amor, nunca me amaba volverte a engañar Regresa por favor, sin ti no puedo seguir Ya sabes lo que tú significas para mí Me diste tanto amor y felicidad Ayúdame a sacar esta soledad Dame una oportunidad Y quiero estar contigo Ser tu abrigo, tu amigo Un pensamiento y un suspiro Ser lo que necesitas Anhelas y lo que tú gritas de amor Quiero ser tu calor Desesperación A cada situación Pierdo la razón Al darme cuenta que no corresponde tu corazón A mi petición de amor Te amo Eres mi inspiración A cada segundo que no te tengo Siento que el veneno recorre todo mi cuerpo Devorando cada sentimiento en sufrimiento Provocando en mi ser El mayor tormento ¿Quién podría pensar que al imaginar que al no estar contigo podría provocar este malestar que puedes curar con acariciar mi alma? Con tu presencia tú produces calma A mi karma esa sonrisa es tu mayor arma Y lo sabes porque es la clave de que yo te alabe Dame una oportunidad Dame una oportunidad mi amor Perdón 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 Gracias por ver el video.